Allí fue dedicada, estudió con beca, muy buena estudiante mi hija, súper dedicada a sus cosas, a lo que quería. La verdad es que yo solamente como hija decía, yo quiero ser una buena hija, yo quiero sentir, quiero que mi mamá se sienta muy bien con las cosas que yo hago para que ella sienta que todo el tiempo que me dedicó a mí, que tal vez no se lo pudo dedicar a mis hermanos mayores, sea retribuido. De ella he sacado eso de ser, de siempre tratar de buscar, no solamente estar bien, sino también de preocuparme por las personas que me rodean. Mi mamá, ella, todo el tiempo antes de poner en primer lugar las cosas que ella quiere, siempre piensa en los demás. Ahora que me dio el coronavirus, porque me dio bien fuerte, ella no venía, pero me mandaba el médico dos veces a la semana, me manda a fumigar la casa, entonces mi hija es todo, mi hija es todo. Siempre que he tenido oportunidades para poder hacer grandes cosas, se lo consulto a ella, hablo con ella, la llamo porque siento que si ella me dice que tengo luz verde para hacerlo, yo lo hago. Quiero ese título de comunicadora, mujer, te falta poco, mami, y que te cuides mucho, que te adoro, mi amor, muchas bendiciones para ti. Y siempre seré tu brujita, como me dices. ¿Qué es lo que me dio a comprar en primer lugar? ¿Qué es lo que me dio a comprar en primer lugar? ¿Sabes qué? Mi familia es bastante variadita, siempre lo digo, yo tengo primas serranas, tengo primas coloradas, somos negros, o sea, ahí, de toda mi familia, entonces nunca, dentro de casa, nunca se sintió eso de que, hazte para allá, o tú eres más negrito, o tú eres más blanquito, porque somos muy diversos, Pero cuando ya sales a la calle, sí, la vida es dura Hay situaciones que a lo mejor la gente cree que porque, no sé, te ves de tal manera, te hacen a un costado Pero tal vez ellos, muy a su manera, me enseñaron que ser negra o que tener el pelo afro No iba a ser una limitación para que yo haga las cosas que deseaba Gracias a Dios nunca he sentido algo que me hayan dicho, no, tú por negra no puedes hacer esto Gracias a Dios nunca me ha pasado Y entiendo y he conversado con muchas amigas que si lo han vivido dicen que es muy duro A mí no me ha pasado, pero esto no significa que la gente con palabras muy pequeñas o con ciertos comentarios no sean racistas Cuando te dicen, pero deberías alisarte el pelo, te quedaría bien una carácter y tú dices como que, ¿por qué? ¿Cómo así si mi pelo es? Este es el que Dios me dio y no lo voy a cambiar Entonces ese tipo de comentarios los hemos normalizado mucho, a veces creemos que están bien, pero también son racistas Y lo que hacía era como, ah, es opinión, y ya, ella piensa así y ya No, 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 no